¡Suscríbete al canal! 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 Apareció un aceite salvaje Listo, lo atrapé Ahora apareció unos pañales Unos pañales Listo, lo atrapé Así que no esperes más Descarga la nueva aplicación Y conviértete en todo un maestro del bachaqueo Aplicación solo disponible para la República Bolivariana de Venezuela Antes de jugar bachaquero go Mi despensa estaba vacía Pero desde que comencé a jugarlo Todo cambió Bueno mi gente, para terminar Los bachqueros sencillamente son el resultado De un país que está en crisis Una crisis económica muy grande Está en una decadencia de valores enorme Y un país que sencillamente va de mal en peor cada día No, los bachqueros por un lado También como dije al principio También pueden facilitarle las cosas A algunas personas que tengan el dinero Para comprarle sus productos No, un bachaquero te facilita las cosas Pero no todo el mundo tiene dinero Para comprar los productos a ese precio tan elevado Así que me parece muy mal de que existan madres Que no tienen dinero para poder comprarle la leche en polvo a sus hijos No tengan dinero para poder comprarle pañales a sus hijos Y tienen que usar pañales de tela Como si tuviéramos en la época No sé, de perezcarreño Una broma así viejísima Y de verdad que es muy mal Que el país haya llegado a este punto Donde si no haces una trampa Si no tienes un machuque por ahí No puedes vivir más o menos bien Hay venezolanos que tienen grandes problemas de desnutrición hoy en día Los niños más que todo Hay gente que está pasando hambre en Venezuela No, así que el bachaqueo Yo en lo personal no lo apoyo Y en general el país está muy mal O sea, por Dios Para que te vendan productos como un jabón Algo así a precios elevados O sea, por Dios Es muy fuerte Más en este siglo XXI Que todo debería ser más fácil Ya que tenemos fábricas que crean cosas rapidísimas Bueno, el venezolano pareciera que está atrapado en una especie de era arcaica Estamos así como en una especie de era Donde tenemos que sobrevivir en vez de vivir Espero que les haya gustado el video Y si les gustó el video No olviden compartirlo con sus amigos También los invito a seguirme en mis redes sociales Las cuales están en la descripción Y los invito a suscribirse a este canal Ya que estoy subiendo muchos videos semanales Y bueno, me gustó mucho hacer este video para ustedes Gracias por tanto apoyo que me dan No olviden dejarme sus comentarios y su like Para ya saber más o menos que les pareció el video Y bueno, hasta luego, lacritas ¡Es Burramo! ¡Es Burramo! ¡Es Burramo!